Mañana sábado, Román y el Chocolatito González está listo para describir una nueva página en la historia del boxeo de Nicaragua durante su enfrentamiento contra Carlos Cuadra de México, que tendrá lugar en el Inglewood Forum de California. Para conversar sobre este gran evento deportivo se encuentra con nosotros el mejor cronista deportivo de Nicaragua, don Edgar Tijerino. Don Edgar, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por decir eso. Eso es mejor, yo no lo he dicho. Don Edgar, pongamos en perspectiva lo que puede pasar mañana con Chocolatito. ¿Está listo él para superar la herencia de Alexis Arguello? Yo soy de los que no creo que ganando su cuarta corona supere a Arguello. Es más, ni siquiera con seis coronas lo veo superando a Arguello. Sí puede superarlo, pero cuando la dimensión de él como gran campeón consiga la trascendencia que tuvo Arguello. Y eso comienza por una oposición exigente, una oposición verdaderamente... Pero yo veo a Chocolatito incluso un poco más tranquilo que Daniel. A pesar de que, digo, Daniel como campeón está más preocupado con una oposición inexistente que Chocolatito. Porque Chocolatito tiene acuadras, acuadras tiene dos escopetas, tiene un poco más de estatura, es más alcance. ¿En qué etapa de su carrera está Cuadra con respecto a Chocolatito? ¿Quién tiene, digamos, ahorita ese balance entre experiencia y ferocidad? Tiene más peleas de Chocolatito y es ligeramente mayor. Pero Cuadra tiene 35 y Chocolatito 45. Y unas 10 peleas en estos tiempos es mucho. En otros tiempos no, en un año. Alexis tuvo un año de 12 peleas, por eso el hijo de Luis tenía años de 16 peleas. Pero en estos tiempos que pelean uno o dos veces al año, exageradamente tres, cuando hablas de 10 peleas estás hablando de un periodo de tres o cuatro años. Sin embargo, no le doy tanta importancia a eso porque el que viene subiendo es Chocolatito. Pero yo quería apuntar lo siguiente. En estos pesos chiquitos, eso del peso es irrelevante. Antes no existían esos pesos, solo el 212. Entonces 105 iba, peleaba en 112. Nadie pesaba 105 ni 108. No sé cómo era el mundo porque ningún peleador pesaba 105 y 108. Eso lo inventaron ya en los años 70 para el negocio. ¿Por qué tenemos ahora, por eso mismo tenemos ahora todas esas pequeñas categorías? Digamos, en los viejos tiempos, cuando comenzó Alexis, Chocolatito solo sería campeón de 112. Eso porque no hubiera ganado las otras dos coronas, no existían. Ese tipo de pesos se inventaron. Tampoco el 115 existía, donde está Cuadra. Pasaba de 112 a 118. Ese era el siguiente peso. Entonces al crearse todo eso, es como que te estás casi en pelear en el mismo peso. Primero, porque Chocolatito cuando gana el título de la 105, cuando subía al ring, él sube como en 117, 18 libras. Entonces no es extraño. Él hizo hoy 114 libras, punto 6, algo así en el peso. El otro hizo 114, punto 8. Pero lo que quiero decir es que el peso no tiene relevancia. Es lo mismo. O sea, ellos están acostumbrados. Chocolatito va a subir en las mismas libras y Cuadra también. Bueno, ¿cuánto podrán subir al ring? En 122 a lo largo de la pelea, siendo prudente, puede ser que eso va más. En 122 libras van a estar bastante parejos en eso. La diferencia de centímetros no es también tan grande cuando uno es tan agresivo. Yo espero que quizás sea la pelea más exigente que le hagan a Chocolatito. ¿Qué ha tenido en su carrera? Porque no ha tenido, apartándola del gallo Estrada, no ha tenido ninguna. Y si usted tuviera que hacer una predicción, ¿quién ganaría y por qué? Bueno, pensar que Chocolatito va a perder, yo no tengo fundamento. O sea, yo no puedo venir aquí a decir, yo creo que Chocolatito va a perder, porque tengo que decir por qué va a perder Chocolatito. ¿Es Cuadra un gran peleador? Todavía no lo ha sido. Puede comenzar a hacerlo mañana, ganándole Chocolatito. Si le gana Chocolatito ya es su primer impacto real de Carlos Cuadra. Demostración mayúscula de Cuadra, pues tampoco la hemos tenido. En YouTube pueden ver las peleas. Entonces no es alguien que vos digas, ala, pues por ejemplo, Marcelo era muy difícil parar güey, Olivares tenía un historial. Esas cosas no existen con Carlos Cuadra. Praio Ormimo había liquidado a Pambele y se había abierto pasos. Entonces es otro tipo de rivales, la oposición. No tengo nada por qué temerle a Cuadra. Ah, que Cuadra puede ganar, si es obvio, en el Buster Dula le ganó a Tyson. No es eso, sino de que yo no puedo hacer un análisis de que Cuadra gane, porque tengo que soportarlo. Claro. ¿Se puede discernir un estilo particular para Cuadra como boxeador frente a Chocolatito? Él tiene rapidez, más rapidez de piernas que de manos, porque en manos estarían o equilibrados o veo incluso mejor en las combinaciones a Chocolatito. Pero en piernas sí, pero un campeón no me lo imagino yendo para atrás. Primero, porque si él va para atrás va a darle las riendas de la pelea de Chocolatito. Segundo, va a estar tratando de entrar y quede expuesto a las contras de Chocolatito entrando. Es cómodo con un boxeador de manos rápidas como Chocolatito que alguien venga de frente y tiene una buena recepción, sobre todo cuando tiene buenos movimientos para salir. Como es el caso de Chocolatito, pues Cuadra tiene que ser agresivo, tiene que pelear adentro. Esta es una pelea en que tienes que tomar riesgo, en que tienes que ir a decir no importa que me corten, pero aquí estoy. O sea, voy a llegar a que me tumben, pero Cuadra tiene que ir más a fondo. ¿Y Chocolatito tiene ese estilo? ¿Estaría dispuesto a hacer algo así? Bueno, como retador, si como campeón lo hemos visto así, yo pienso que como retador tiene que ser un poquito más todavía. Yo espero ver un... No lo espero ver como contra Arroyo. Cierto que Arroyo fue un peleador que le ganó demasiado fácil Chocolatito. En una de las tarjetas no ganó ni un round, Arroyo. Y en las otras dos apenas uno. Pero este no es Arroyo, pues. Si fuera Arroyo, pues Chocolatito pelea 100 veces con Arroyo y le gana 101. Pero el aspecto es de que Cuadra es un campeón que tiene algunas ventajas que son estimables, no desequilibrantes, pero estimables en el aspecto de la antropometría. Valen y hay que ver si él se va a tomar el atrevimiento. Aunque siendo campeón puede ser un poco más cauteloso, yo no lo creo. Porque si sos cauteloso, le vas a dar terreno de crecimiento a Chocolatito. Si Chocolatito triunfa sobre Cuadra, ¿qué tanto puede avanzar en categorías en este nuevo mundo de pequeños incrementos, digamos? ¿Puede ser como un Manny Pacquiao que creo que tiene cuánto? ¿Ocho? ¿Seis títulos? Sí, es difícil. Lo de Pacquiao es como asombroso. No sé cómo hizo. Yo veo a Chocolatito, bueno, en 115 lo veo bien. Tengo mis reservas en 118. Hay gente un poquito... Bueno, Arroyo comenzó en 118. Por lo menos de estatura y eso. Bueno, pero podría, pero podría la 118. Pero si ya no lo veo en 122, 126, me dejaría asombrado. Ese incremento en categorías, ¿tiene que ver con el impulso de ganar más dinero o realmente refleja un avance en la calidad de la persona como deportista? Usualmente estos avances es que no puedes hacer el peso. O sea, Arroyo cambió de peso porque no podía ya hacer los otros. O sea, Arroyo pasa de pluma... O sea, su biología natural y el envejecimiento lo va uno empujando para arriba también. O sea, si él pasa de 126 a 130, ¿por qué él ya no puede hacer 126? Él está haciéndolas pero forzado. Y luego pasa de 130 a 135. Y cuando va a 140 es que él pierde con Pryor. Y no por la 140, sino porque Pryor en realidad era un asunto fogoso porque Arroyo pudo haberle ganado a otros campeones de la misma categoría. Pero buscó al más difícil. Y yo no creo que Cuadra sea el más difícil en cierto... No ha perdido. Esa sí es un punto a favor de él porque no ha perdido, igual que Chocolates. Pero también uno no dice, aquí está una pelea de Cuadra verdadera que mostró superioridad. Incluso la valoración. Chocolates estamos hablando de alguien que valoraba el mejor libra por libra. Discutible o no, pero es el mejor libra por libra. Entonces tiene un estatus superior como boxeador a Cuadra. Y suponiendo como decías al principio lo de Arroyo, yo pienso que Chocolates, y no lo digo hoy, lo dije hace mucho tiempo en Noble Play, es mejor peleador que Arroyo. Lo que no es es más grandioso. Y yo separo a veces la grandiosidad de la calidad porque él es como boxeador. Si Arroyo es peleado como Chocolates, no hay manera de ganarle. No hay manera. No le gana a nadie. O sea, pelea con la flexibilidad. Pero la grandiosidad de Arroyo, esa es otra cosa. Yo decía que en Argentina, el boxeador más grandioso que ha producido es Monzón. Solo tiene una corona. Y pueden haber argentinos de tres coronas, de cuatro, pero no van a ser Monzón. Pero Monzón es el que está más en el imaginario popular. O digamos, Henry Armstrong ganó tres coronas al mismo tiempo, cuando no existían estos pesos inventados. O sea, Armstrong ganó tres coronas cuando las diferencias eran hasta de siete y ocho libras en cada peso. Al mismo tiempo, él era campeón de las tres categorías. Algo imposible hoy. Y Romiso era el mejor peleador. O sea, el problema es que no se trata. Y yo decía en una nota hoy que no es asunto de matemática esto. Ni matemática, ni técnica. Uno tiene tres coronas y otro tiene dos. Correcto. No es así. Incluso a veces, por ser uno profesional, alguien tiene tres títulos y no es tan bueno. ¿Qué dicen los analistas y los cronistas mexicanos? ¿Están cerrando filas con su campeón o están reconociendo, digamos, la posibilidad de que el chocolate triunfe? El favorito en México es chocolate. El favorito en Los Ángeles es chocolate. Y el favorito en Nicaragua, pues obviamente es chocolate. Yo diría, a veces me da la impresión que aquí es menos favorito que en México y que en Los Ángeles. Chocolate, por lo que hablan algunos fanáticos en los programas de radio. Pero sí se apuntan a lo normal, la sorpresa. Cuadras puede sorprender. Cuadras tiene, pues no le vamos a quitar mérito, pues es un invicto. Entonces, están aferrados un poco a lo menos probable. Lo menos probable en la prensa mexicana. Solamente he leído en Boxing Mac a alguien que dijo que sí, que Cuadras gana la pelea. Pero es un norteamericano de Ambrosio. Pero se hace un análisis un poco, yo lo estaba leyendo con entusiasmo hasta que llegó el punto en que dijo que Arroyo y que Viloria le habían golpeado. Entonces, ya no lo tomé tan en serio. Pero, no sé, no es categórico, pues uno no puede, no es absoluto en nada, no solo en el boxeo, sino en la vida. Pero, obviamente, uno tiene una idea de lo que va a pasar. Y en la previo, no hay manera de ver perdiendo el chocolate. Don Edgar Tijerino, cronista deportivo, muchas gracias por acompañarnos. Y ya saben, entonces, estaremos pendientes mañana del desempeño de Román Chocolatito González.